Primero de Mayo. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Es domingo el tercero de Pascua. Abrazando a Jesús, que hoy tiene brazas encendidas de amor por nosotros. Te ama a ti, me ama a mí. Y esta es la convicción que nos mantiene firmes en la esperanza, en el amor. Señor, aclama a Dios tierra entera. Canten todos un himno a su nombre. Denle gracias y alábenlo. Aleluya. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad por su adopción filial, aguardes seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, tú nos haces recobrar nuestra dignidad. Ese es el fruto de tu resurrección. Los hechos de los apóstoles, capítulo 5, nos vuelven a recordar cómo hay que aprender a obedecer desobedeciendo y muchas veces cómo hay que obedecer obedeciendo. El Sanedrín le dijo a los apóstoles, el sumo sacerdote, reprendiéndolos, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Y uno se pregunta, ¿quiénes son ellos? Para prohibirle a Dios que haga su obra. Pero así somos los seres humanos. Así muchas veces pensamos que somos dueños y señores de la vida, de la fe, de los pensamientos y de los sentimientos de la gente. Padre, verdaderamente Cristo nos hace libres. Hizo libre a los apóstoles, aunque los encarcelaron, eran libres. Qué misterio. Porque ellos tenían esa libertad interior, que aunque estaban tras los barrotes y azotados, por ahí decía que estaban contentos, cosa que yo no pude entender. Pero qué lejos está ese Pedro, ¿no? Tan valiente ahora de aquel Simón, que fue débil, que negó al Señor. Pero es que ya Pedro estaba transformado. Había recuperado la dignidad como todos nosotros la hemos recuperado por la resurrección de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que nadar contra corriente? Aunque nos digan esto, por allí es, tenemos que también aprender a decir no. Aunque todo el mundo haga eso, eso no está bien. ¿Por qué? Porque hay principios más importantes. Nosotros no nos mueve lo que la gente piensa o lo que la gente diga. Nos ha de mover siempre los principios y el amor a Dios y, sobre todo, manifestado en el servicio a nuestros hermanos. Se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Yo, ante todo, ante esta palabra solamente tengo que decir grande eres Dios. Y quizás no seamos capaces de estarnos riéndonos por todo lo que nos pasa, por lo menos saber vivir en fortaleza ante cualquier adversidad y dar testimonio alegre de Cristo. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Su amor nos demuestra, por doquier, le otorga todo su amistad. Su pan y su vino nos regala, por madre a la suya da. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Dios nos dice, sois de la tierra sal, la sal que dará sabor, semilla que nazca en esta tierra, mil frutos dará de amor. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y limpia. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Ese poder de Dios merece un sorbito de café que te está esperando. Ya había tomado un poco, por eso casi se me olvida. Digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza. Escuchen esto, mis hermanos, el poder y la riqueza. Están de parte de Dios, de Jesús. De recibir la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Nada más y nada menos, eso te mereces, mi Jesús. Tienes todo el poder, toda la riqueza, toda la sabiduría, toda la fuerza están en ti. Todo el honor, la gloria y la alabanza te pertenecen. Gracias, Apocalipsis, capítulo 5, por regalarnos esta alabanza. Esos ancianos que cantaron esto, estaban llenos del espíritu del resucitado. Hoy aparece, una vez más, en otras de las apariciones, valga la redundancia, de Cristo resucitado junto al lago de Tiberiades. Juan, capítulo 21, la conclusión de este evangelio. Hermosas cosas, yo solamente estoy pensando en ese Jesús que recibió a los apóstoles, que habían retornado a ser pescadores, porque así a veces nosotros ya decimos apaga y vámonos, como se dice en el béisbol cuando es el noveno episodio y se cierra. Ya ellos habían retornado a sus labores anteriores, con lo cual significaba que había sido un fracaso todo lo de Jesús y toda esa historia y todo lo que hizo y ese tiempo que estuvieron con Jesús había terminado de una forma muy triste. Pero afortunadamente llegó Jesús para devolverles y recordarles que ese no es el lugar de ellos. El lugar de ellos será el mundo entero donde hay que tirar las redes. Yo creo que no solo a la derecha, sino a la izquierda, al frente y atrás, porque de todas partes hemos de recoger para Dios. Tiene que haber abundancia de peces y de panes para todos. Hay sustos de Pedro, reconocimiento de ese discípulo que se mantuvo fiel porque se dejó amar por Jesús, por Jesús, el discípulo a quien Jesús amaba, lo repite varias veces el evangelista Juan. Pues en este reconocimiento está la clave. No es tanto que yo te amo, Señor, como le dijo Pedro a Jesús cuando le preguntó, ¿me amas? No, no soy yo el protagonista, es dejarme amar por Dios. Esto lo decía un amigo que me mandó su humilidad. Cómo me gustó esta parte. No se trata de que yo ame a Dios, sino de dejarme amar por él, dejarme transformar. Qué cosa más bella. Jesús sobre las brasas, esas brasas de amor, había pescado, había pan para alimentarlos. El pan de vida, el Señor de señores, el que resucitó para darnos vida a todos. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate, como te encontraremos al declinar el día. Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros. La mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. Si no compartes nuestra mesa humilde, repártenos tu cuerpo, y el gozo irá alejando, la oscuridad que pesa sobre el hombre. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Vimos romper el día, sobre tu hermoso rostro, y al sol abrirse, paso por tu frente, que el viento de la noche no apague el fuego vivo, que nos dejó tu paso en la mañana. Arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del Espíritu, y limpien lo más hondo del corazón del hombre, tu imagen empañada por la culpa. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. La tarde cae, la mañana comienza, y mantén encendidas las ascuas del Espíritu, como esas brasas que tenía Jesús, para compartir nuestro pan, nuestro pescado, nuestra vida, nuestra alegría y nuestra esperanza con nuestros hermanos. Nuestra vida no tiene una misión, nuestra vida es una misión, ser la imagen de Dios, que Jesús ha recuperado en nosotros, que la habíamos perdido por el pecado. Dios bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.